Sí, integral de 1 a 10, espérate, que lo pienses, vamos a ver, lo mismo que antes, yo me quedo con esta parte, voy a hacer la integral de 0 al logaritmo neperiano de x, de x por elevado a y, diferencial de y, considero que la x es una constante. Entonces esta integral es, ya está, fíjate tú qué cosa, ¿qué? ¿te enteras o no? Ah, vale, y ahora sustituyo, sustituyo y, ojo cuidado, esto sería x por elevado al logaritmo neperiano de x, menos x por elevado a 0. ¿e elevado al logaritmo neperiano de x cuánto es? ¿tú? No, x x por x es x cuadrado y elevado a 0 es 1, me queda x. Y ahora con la integral de 1 a 10, y estos son dos puntos del examen. Ese examen, tío, es que ese examen lo hace de una mujer que es de... Eeh, eeh, que está... Eeh, que está loculado, es así, la colega. Dala, se Lambó como que va a caer más directo. Sustituyo el 10, me queda, 10 elevado a 3 es 1000. Partido 3, menos 100, partido 2. yo soy de poner corchete en los dos y operar los cada uno por separado a ver, esto sería mínimo múltiplo de 6 entre 3, 2, sería 2000 menos 300 menos 2 más 3 serían 1701 dos puntos, tío